Para nuestro cumpleaños de hoy, vamos a dedicarles estas mañanitas Música Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que Jaime y Carmen nacieron, nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Para venirte a cantar, con la música del cielo Música Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades Música Hoy porque Jaime cumple treinta años, y porque Carmen cumple cincuenta Música Les deseamos felicidades Música Con jaspines y flores, este día voy a adornar Hoy porque cumple sus años, les venimos a cantar Música Música Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Jaime y Carmen Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Al lado de sus familias Hasta el año cinco mil Bueno pues lo que me acaba de decir Jaime, fíjense dicen que El amor se demuestra con palabras Con hechos La verdad de la vida es que cuando se le celebre cumpleaños a la pareja es a puro amor Por esa razón Jaime quiere bailar una canción Quiere bailar una canción con su amada esposa Carmen Si es posible que Jaime Junior también baile, pues ojalá que fuera posible A ver Jaime, va a sacar a su esposa a bailar como cuando eran jovencitos La conocía y quería hablarle para novia Y entonces las sacaba a bailar Esta canción con la que Jaime quiere bailar con su esposa se llama El El que sueña contigo El que lava los trastes por ti El que barra El que hace la mecánica El que hace la jardinería El que arregla los quehaceres de la casa ahí Que las ventanas, que las puertas, que las facets tiran agua Que el shower y que la... pues ese Si es Jaime, entonces Jaime pasa Si me estaré escuchando Si se oye para allá Entonces no quiere sacar a su esposa de una vez a bailar O hasta que empiece la música como cuando éramos jóvenes Hasta que empiece la música Pues prepárese la novia La novia de Jaime, prepárese porque le vamos a dedicar este tema para que la baile Porque el amor se demuestra con palabras y también se demuestra con hechos A ver Jaime Junior, que baile usted también con su esposa Es que aquí las mujeres son diferentes Nosotros sí estamos de allá de Zacatecas Ahora que, vámonos muchachos, nos arrancamos, así comenzamos ¡Vamos! 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 El que te quiere Él soy yo Que el sueño contigo Siempre pláctica de ti El que te ofrece su rido, lo construyo para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo voy a sufrir El que sabes te adorar y quieres ser tuyo El que siempre me añora y sobra tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué, el que te quiere, el soy yo Que bonito aplauso, Jaime, recibieron de todas las personas que los acompañan Me da mucho gusto estar con ustedes, por primera vez estuvimos en el vértigo Y por cierto hasta tembló ese día Pero ahí estuvimos con ustedes, algunos de ustedes ya nos han de recordar Somos el verero de su cuerpo versátil Lo que más queremos es que ustedes se la pasen bien a gusto Y ustedes pueden hacer de nosotros lo que quieran en cuestión de música Mándenos, estamos para servirles Díganos, queremos oírles este tipo de música Y aquí estamos, ¿sale? Por lo pronto les dedico a esa bonita canción que se llama Quito, poquito a poco Música Hasta lo van a bailar Contemplaba tu cara Era tinta en verdad Pero yo no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando No lo supe que ahí Ya me estaba asustando Y poquito a poco Allí bailando Lo seguí diciendo Se dan lo menos Y a mi cariño Era para cumplir ¿Quién iba pensando que aquella noche Y que estuvimos nosotros bailando Y solo que ahora No me separe de ti A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Que era tinta en verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Cuando supe que ahí Ya me estaba asustando Y poquito a poco Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y hoy no puedo Y hoy no puedo Depararme de ti Y hoy no puedo Depararme de ti Y es que viva